¡Buenas tardes, amiguitos! Bienvenidos a Arranca Todo Pasa en Vivo hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí estaremos con esta alegría, con esta felicidad renovada. ¿Por qué no? Con esta esperanza que viene en un fin de año muy particular, muy especial. Creo que ya tras la asunción de Millet y el calor, es como que ya empezó el fin de año, de alguna manera. Lo considero así, ¿eh? Estábamos todos esperando la asunción de Millet para miles de cosas que en un montón siguen stand-by, porque se esperaba esta mañana a ver, no sé si los precios o el dólar o las medidas, pero de alguna manera, esto está muy bajo, no me gusta como me escucho. Bajo astral. De alguna manera, pasamos a pantalla pero no empezó el partido, pero sí, pero ya estamos, ya estamos y eso configura un aire nuevo, para algunos con muchísima esperanza, lo cual siempre está bueno para mí. No estoy para bajarle la esperanza al que la tiene, ni estoy para meterle el cuchillo al que está muy asustado y muy preocupado. Creo que en esos dos márgenes, propio de la polarización que hay por estos días, nos estamos moviendo entre gente muy preocupada y gente muy esperanzada. No digo que los esperanzados no tengan preocupaciones, ni que los preocupados no sientan que, bueno, la verdad que si pasa algo positivo, si pasa algo bueno, creo que nunca en una asunción presidencial hubo un discurso 80% económico, nunca, siempre se trataba de conectar más con lo social, con lo humano y acá hubo algo mucho más económico. Es rarísimo y es nuevo ver una plaza entera aplaudiendo el diagnóstico de calamidad que tiene el país y el diagnóstico de los próximos dos años va a ser durísimo, va a haber recortes por todos lados, el ajuste lo va a pagar el Estado, ya no la casta política, sino el Estado, el Estado de algún modo somos todos, los empleados públicos, el transporte, lo que está subsidiado, digo, dejó claro ante una plaza que no somos todos, que aplaudió, digamos, festejó de alguna manera, no sé si la sinceridad o contar lo que venía. Tras esto que pasó, una jornada agotadora, yo por creer que me fui un rato, volví y seguí a mi ley, que el Colón, que la caminata, es demasiado a lo que someten los protocolos a la autoridad presidencial. Yo creo que no tiene mucha diferencia de lo que implica hacer una campaña, cuando los candidatos hacen campaña realmente ponen muy en juego su cuerpo y todo lo que tienen que hacer, así que un día más y más si lo pensás desde el lugar de la alegría que puede llegar a tener mi ley, entiendo ese esfuerzo. Creo que estamos viviendo una época, digo, me agarro un poquito de los lugares de los que partimos. Un poquito, un poquito vamos a tocar este tema, porque yo creo que, no sé qué tan conscientes somos los más grandes, seguro, que estamos atravesando un momento absolutamente histórico. Totalmente diferente a todo. Bueno, a eso quería apuntar, me parece que estamos en una época que va a ser analizada, ya está siendo analizada desde el día uno, desde ayer, que estamos pensándola, analizándola, y que es un cambio, marca un cambio de código social también. A ver, ¿qué te puedo decir con respecto...? Hablamos mucho del nuevo contrato social. Yo no puedo juzgar a la esperanza de quienes estaban en la plaza y del 55% del país que lo votó. Sí puedo pensar en el gobierno calamitoso que dejó que gane mi ley. Puedo pensar en lo mal que se hicieron las cosas. Por supuesto que tampoco voy a avalar como ciudadano de a pie muchos de los datos falaces que se dijeron ayer, que dijo ayer en su discurso. Creo que el discurso que dio mi ley ayer da cuenta de un estado de situación realmente calamitoso. Por supuesto que... Es real, es real la 150 de inflación, es real la... No, pero él dijo 15.000%. Ah, bueno. Tiene números... Pero vamos a lo real. Vamos a lo real. De la herencia, 150 de inflación, el Banco Central no tenemos reserva. Está todo claro el panorama. 15.000% para mí es poner la vara en un lugar que después no sea tan grave. Hay estadísticas que me parece que están muy agarradas. Esto también ya se viene haciéndose un tiempo. Están muy agarradas de la voz de la calle. ¿Viste? Cuando en la calle entras un negocio y hay personas diciendo, no, bueno, esto es 70 años, lo que sea. Bueno, eso está por ahí. Dicho esto, ahora viene otra parte. Otra parte que va más allá de lo simbólico, va más allá de la foto que es, empieza a gobernar. Que era lo que de alguna manera estábamos esperando todos. Que es, bueno, listo. Ahora empieza el gobierno. Ahora es lo que, por supuesto, que deseamos que le vaya bien. Estamos curando entre un 20 y un 40% de inflación en el primer trimestre. Pero es complicadísimo. En el primer trimestre, sí. Y hay tres generaciones, te diría, los menores de 40 años, no vivieron esta. Que nosotros sí vivimos de que los precios cuesten un 50 o un 100% más con una semana de diferencia. Si vas a comprar algo, valga 3.000 y a la semana siguiente valga 6.000 o 9.000 o 10.000. No la vivieron nunca. Y los supermercados están recibiendo hoy listas con 25% de aumento. Porque terminó precios justos, sobre todo. Tu sueldo es el mismo y todo aumenta un 25, un 50. No tiene sentido. Y cuando se devalúe, porque todavía no pasó esto de este dólar de 300 y pico a 600 y pico, eso va a pegar de nuevo en los alimentos. Sí. Hay un hastío, claramente hay un hastío, un dolor muy grande de gran parte de la sociedad. Y sobre eso no se puede echar ningún tipo de juicio. Dicho esto, también hay una suerte de promesa o de compromiso entre Milley y quienes lo votaron. Y entiendo que quienes no también, porque yo no soy muy partidario de Tugo o Migo, sino que es el presidente de todos. Pero sí es lo que está... Yo cada gobierno nuevo siento que estamos todos en el mismo bondi, que estamos todos en el mismo barco. Digo, deseo que le vaya bien. Espero que le vaya bien. El otro día dije, quise poner un paradigma con Bielsa. Es un deseo, deseo. Ya sé que no comparte valores, que hay un montón de cosas que yo admiro de Bielsa que no veo en Milley para nada. Pero digo, su obsesión por el detalle y el número y mejorar. Ojalá, ojalá lo sitúen más cerca de ese registro. Pero para que te cierro... A mí lo que me llama la atención, porque me parece que es muy jugado, es esta suerte de compromiso asumido entre votantes y el gobierno nuevo de vamos a pasarla mal mucho tiempo porque después va a aparecer la luz. No es tan lejano a la promesa del segundo semestre y es una promesa que puede o puede no salir bien. Y estamos todos en el mismo barco. Entiendo que estamos viniendo de un gobierno malísimo. También. Y yo creo que siempre hay como una mirada o un gran premio de fondo que es ser potencia mundial. Yo me bajaría de esa frase. Ni fuimos el país número uno del mundo hace 100 años, otro diagnóstico que no comparto, ni en no sé cuánto tiempo vamos a ser el país número uno del mundo. Conformémonos con salir adelante, bajar los niveles de inflación, de pobreza, de indigencia. Lo que estoy escuchándolo es, ¿cómo hace un diagnóstico alguien que tiene que diseñar las políticas de un país si los números que está dando no son ciertos? Porque no son ciertos. Pero vos hablas de 15.000 de inflación, pues sacá ese número. No, no, hablo de inseguridad por caso, o por ejemplo, dijo homicidios, dijo Argentina es un baño de sangre. Argentina, y estos son datos de la ONU, es el país con menos tasa de homicidios en Latinoamérica. O sea, son cosas que son atendibles. ¿Por qué eso? ¿Qué justificaría? ¿La mano dura? Bueno, no es verdad ese dato. ¿Sabés qué? Me parece a mí que yo tengo la sensación que no creo en esos datos. Yo creo que también es una manera de justificar lo que va a venir. Exacto, para mí es un panorama más apocalíptico del que tenemos. La mano dura justificada en un número que no es. Claro, pero no empezó. O sea, no empecemos nosotros. Esperemos a que tomen medidas, a que pasen cosas para criticar. No critiquemos lo que creemos que va a pasar. No, pero vale hacernos la pregunta de... No nos apuremos en situarnos la verdad en frente antes de que ocurran las cosas. Pero ¿por qué tiene números, por qué dice números cerrados, duplicados? Pero votamos a mi ley, o sea, ¿qué esperas? ¿Alguien lógico y previsible? O sea, es un outsider. Bueno, pero a mí me preocupa un presidente que diga el doble de muertos de accidentes viales. Tenemos un outsider, un tipo por fuera, un tipo extravagante. Yo creo que la mayoría silenciosa que lo votó tampoco está de acuerdo con muchas de las extravagancias manifestadas durante la campaña, como por ejemplo que vayamos todos armados por la calle. Ahora, el 1% de esos que sí creen que tenemos que ir todos armados por la calle van a estar muy empoderados y a mí me preocupa. A mí me asusta esa pequeñísima parte que sí está de acuerdo con algunas de las ideas más extremas que van a sentir que ahora llegó el momento de salir a matar gente distinta o no sé cuál de las locuras que se dijeron. Sí, vamos a esperar, vamos a esperar, pero bueno, por lo pronto ayer asumió, fue un día... Para mí fue una fiesta, fue un día histórico, fue un día diferente, con un tipo absolutamente fuera de molde. También los presidentes que vinieron, o sea, nos ponen otro lado el mapa del liberalismo mundial, de la ultraderecha mundial. No hubo un candidato de ultraderecha más a la derecha que Milley en el mundo. No, no, no hay, no hay. O sea, cuando comparan con los de España, con los de donde sea, todos hablan de la discusión sobre el rol del Estado. No que el Estado tiene que ser cero, que no existe, que arruina todo lo que toca. Es el extremo máximo que se ha visto en el mundo. A mí me recontra preocupa, pero bueno, se abrió otra puerta, vamos por ahí. Por eso tengo la sensación de que es una época que tiene un código nuevo, que se maneja de una manera diferente el código de esta época, que es quien supo leerla. Milley fue quien leyó la época y es lo que le permitió llegar a presidente también. No solamente el gobierno de Alberto, sino también que fue una persona que entendió cómo se tenía que comunicar, que entendió cómo tenía que hablarle a aquellos que se estaban quedando fuera del sistema, a quienes no se sentían contenidos por las políticas del gobierno. Y su molde es Macri. Él se mira en el molde Macri y, de hecho, por eso fue tan crítico con Juntos por el Cambio. Y entendió que tiene que ser todo mucho más extremo y más explícito y más fuerte. Ahí me acordé de algo en base a lo que venía diciendo de mí. Yo creo que Juntos por el Cambio era hablando para ellos y acertó con ese diagnóstico. Hay una frase de Macri o un postulado de Macri que es que no dijeron, no querían asustar a la gente. Cuando asumieron... Todo tiene que ver con eso. Bueno, en realidad lo dijeron. No es que no lo dijeron, lo dijeron. Pero bueno, reescriben la historia y dicen que no lo dijeron. El consejo que le dan a Milley es decir rápidamente... Está todo recontradestruido. Y lo dijo, y lo dijo. De lo cual, está diciendo la verdad, está recontradestruido. Quizás no está tan destruido como lo dice él, con números que están infladicios. No vamos a discutir el primer día cada uno de los datos que dijo, porque es verdad que son discutibles o no son exactos, etcétera. Pero vos entendés a dónde va cuando está construyendo esa realidad frente a la gente. Entiendo por qué ganó. Entiendo completamente por qué ganó. Entiendo la esperanza de mucha gente. ¿Qué querés que haga? O sea, yo me quiero subir. Por eso, me quiero subir. No estoy para ir a pinchar globo de la gente que está muy emperazada. Vamos a bancar esa esperanza. Y no le quiero meter más fichas al preocupado tampoco. Yo no quiero meter fichas. Lo que digo que yo soy parte de esta situación. Y cuando ayer lo escuchaba decir todo esto, digo, ¿a dónde vas con los muertos de COVID? Debieron haber sido 30.000 y no 130.000 como en otros países. Eso no es real. O sea, están todos los informes. ¿A dónde vas con ese discurso? Por otro lado, otra cosa que pasó, que a mí me preocupa y tiene que ver con cómo se manejan los medios. Hay un control de la narrativa que empezó ayer y es fuerte. O sea, no accedes a las conferencias, a la jura de los ministros. O sea, dijeron que era un acto íntimo y que no querían mostrar. ¿Por qué es tan importante la jura de un ministro? Bueno, la gente que debía, es un acto público. Hay una cuestión gestual. A mí no me parece grave. Ayer... No, a mí no me parece grave. Digo, se enciende la mecha de algo que vos decís, ¿qué onda esto? Para mí es atendible. No me preocupa, no me preocupa. No, a mí ayer veía un recorte de TN que estaban justamente analizando esa cuestión. Creo que hablaba Nicolás Buñazki, si mal no recuerdo, de los periodistas trabajando en Casa Rosada y de que es algo que tiene que seguir sucediendo y que les resultaba preocupante que arranquemos así, porque con todos los gobiernos democráticos se podía. Te gustara o no te gustara el gobierno, ibas y te bajabas. Bueno, el vocero dijo, a mí me encanta la grieta, o sea, onda, los que no están de acuerdo conmigo son corruptos, chorros y... Pará, pero podemos no estar de acuerdo. Bueno, con el concepto que yo no estoy de acuerdo es el de los argentinos de bien. Yo no considero que alguien que piense diferente a mí no sea de bien. Es un gris ese para justificar cualquier barbaridad. Sí, obvio. Y no creo que alguien que vote peronismo sí o sí avale a José López tirando bolsos. No. No, no, no creo eso. Y tampoco creo que alguien que vote a mi ley avale que salga todo el mundo armado, como dijiste vos recién. Eso no lo creo para nada. Pero bueno, eso me parece que estamos en una época que vamos a estar todo el tiempo analizando la época. Yo creo que sí. Y por eso digo, por eso mi propuesta es no nos apuremos. Vamos a tener montones de decisiones muy fuertes, muy zarpadas, muy extremas, como nunca hemos tenido. Aparte, y a cara descubierta, porque antes se trataba de disfrazar cierto discurso, se trataba de disfrazar el ajuste. Hoy la campaña fue hablando del ajuste. El discurso de Asunción fue hablando del ajuste. Así que vamos a tener de modo explícito un montón de momentos para analizar, discutir, quejarnos o ver qué es lo que nos pasa. Por eso digo, no nos apuremos que va a haber tiempo. Sí. A mí te digo, hay algo del tiempo histórico que agarrándonos la cabeza, con una sonrisa en la cara, con un rostro de preocupación, llorando, como sea que lo haya vivido cada uno, es atravesar un proceso histórico. Me vino a la mente también las otras asunciones. La salida del helicóptero de De La Rúa, digo por la sensación de... Yo me acuerdo que estaba en mi casa y estábamos todos diciendo que se vaya este HDP, que se vaya, que se vaya. Y al momento que despega el helicóptero, yo estar como contendiendo al lágrima y diciendo, ¿por qué si lo vengo pidiéndome me pega tan mal ver este imagen? Sí, porque es la democracia haciéndose mierda. Porque la conciencia está en el medio de un proceso histórico que te está dañando mucho y que va a traer consecuencias graves. Hay generaciones enteras que no pudieron estudiar, educarse, morfar todos los días por ese hecho o por ese símbolo como hecho. Sí, pensaba en esta idea también de salir en la calle y mezclarse entre el público. La primera imagen que me viene es todo lo opuesto, digamos, por lo menos ideológicamente, que es cuando Néstor Kirchner gana con 22% de los votos porque se baja MENEM, antes de que me empiecen a decir que no gano por tanto. Pero bueno, es la situación que lo pone como presidente después de un proceso que había sido realmente dolorosísimo, con De La Rúa yéndose en helicóptero. Sí, los cinco presidentes. Los cinco presidentes. Dualde tomando durante un año la presidencia y después poniendo a Néstor Kirchner. Y había una sensación de esperanza en gran parte del país porque realmente veníamos de un país que estaba devastado. En ese momento se hablaba de MENEMISMO como una mala palabra porque para muchísima gente había sido algo profundamente doloroso. Claro, por supuesto. Pero bueno, lo cierto es que yo no sé cómo funciona la historia, pero claramente hay algo de ciclos y hoy el MENEMISMO pasa a ser algo reivindicado inclusive por muchísima gente que no lo vivió. De hecho, en el discurso dice, si se hubiera mantenido el UNON, como si hubiera sido un capricho bajarlo. No hubiera sido posible, claro. De que el sistema estalló, que no daba para más esa mentira. Sí, sí. Y lo que pasa a ser mala palabra es el kirchnerismo para una gran parte del país. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver hacia dónde va. Yo creo que hay algo de la esperanza esa que rescatás de cuando asumió Néstor Kirchner que diferente, con otra mirada, con otra... No se parecen en nada, pero hay algo de la esperanza que puede ser parecido para el país. Lo nuevo, nuevo y desconocido. Absolutamente, un viaje a lo desconocido. De hecho, el gobierno de Néstor Kirchner es el primero que arranca con un montón de símbolos que el gobierno de Milley, particularmente, es el que se va a encargar de... De tirarlos abajo. De tirarlos abajo, claramente. Claro. No solo no les importa, yo tengo la sensación de que al macrismo no les importaba, acá es directamente, es estar en contra. Bueno, vamos a ver, vamos a ver a dónde va. Un poquito para hablar de lo que fue el domingo, que creo que nos estuvo a todos viendo un poco la tele, haciendo zap, en chequeando redes y leyendo un poco más, que si estaba Karina, que la ceremonia interreligiosa, lo que dijo el rabino, lo que dijo el cura del islam, no sé cómo se llaman las autoridades, o los curas y los cardenales. Fue toda una jornada eterna, larguísima. La ceremonia fue la primera vez que le presté atención a todo lo que dijo... Porque realmente tenía... El rabino. No, el... El islámico. El cardenal no es cardenal. El arzobispo. El arzobispo García Cueva, que le dijo, tipo, estas cosas de... Hay una grieta... Sí, cuando terminó, yo esperaba aplausos, silencio total. Porque le habló de recuperar la historia. Me doblaba, ¿no? Palabras más, palabras menos, no te salvas solo. Dijo, hay que volver a la fraternidad. Le tiró con de todo. A todos los que estaban ahí. Sí, pero suele pasar que... Era todo, todos. En los TDEU, o en esos lugares, la iglesia... La iglesia tiene un rol absolutamente activo pensando en la desigualdad o atender a los más pobres o a los más necesitados. Digo, pareciera que hoy... Ganó un tipo que dice que la justicia social es una abominación. Sí, sí, sí. Que la distribución de la iglesia es una abominación. Está mal. Yo, francamente, estoy como desconcertado en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que para... Dice cosas que son... Que no puedo estar más en contra. Pero ganó porque para un montón de gente a la que se le habló de justicia social... No le llegó la justicia social, ¿no? Deja que entonces me mintieron. Estamos de acuerdo que no funciona. Estamos de acuerdo que no funciona. Hay algo ayer... Pero una abominación pensar en ayudar a lo que menos tiene... Ayer, Zapiné, en un momento estaba buscando testimonios de la gente que estaba ahí. Quería escuchar a ver qué decían después del discurso de él. Y había algo que saltaba y que era evidente. Era que cuando se habla de mucho tiempo, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, habló mucho, sobre todo por la pandemia, del Estado presente. A muchos de los que estaba ahí, el Estado no les llegó. No, no, no. No los tocó. No los llegó. Y con respecto a lo que decías de las estadísticas que tiró de vacunación, también eso tiene que ver con entender la época. Si vos pensás, le preguntás a muchísima gente, dame qué es lo primero que te viene a la cabeza con Argentina y vacunas durante la pandemia. El vacunatorio VIP. Te va a decir el vacunatorio VIP y la foto de Alberto Fernández. El cumpleaños de Venezuela mientras estaba todo el mundo encerrado. Bueno, lo que le quedó a muchísima gente es esa. Muchísima gente no sabe cómo fue la campaña de vacunación de Argentina en comparación con otros países. Pero bueno, también eso, también es dos errores de Alberto Fernández con respecto a esa foto. Primero sacarse, primero hacerlo, primero hacerlo, que es un error moral gigantesco, gigantesco. Y la otra es sacarte la foto. ¿No entendés que se va a viralizar? ¿No sabés? No, pero ese es el nivel de impunidad. Pasó con Boris Johnson. Me creo que no me va a pasar nada. Yo estoy en otra cosa, claro. O sea, no va a pasar nada. Bueno, sí, pasó. Pasó, pasó. Che, fui... No, no, vamos a hablar del fin de semana. Voy a ver a Louta, ¿eh? Porque Hernán Cataño tocando en Mendoza para ese show que estuvo contándonos un poco Harry. El show en River de Tambiónica y otros shows hubo un fin de semana también movido, además de la definición de la Copa de la Liga, que el fin de semana que viene va a enfrentar a Central y Platense, no la vio venir nadie esa. No la vio venir nadie. Hubo un fin de semana también en Buenos Aires. Sí, yo fui a ver a Louta el sábado. ¿A dónde? Sala sin piso, se llama el lugar. Es una sala que utiliza de la guarda, fuerza bruta, de la guarda. ¿Dónde es? Está en... ¿Dónde está Fútbol Noble? ¿Cómo se llama esa zona? En Jeba. Ah, ok. Atrás de Jeba. No la conozco. No la tengo para nada. No la conocía, puse el GPS. Ah, ya sé dónde, es un tinglado enorme. Un tinglado enorme. Ah, en esa cancha está pegada el tinglado. Porque en ese lugar ensayan, no sé bien qué murga o quién, cuando yo fui a jugar estaban ensayando. Bueno, es un lugar armado para fuerza bruta. Una cosa que me viene a la mente con respecto a Louta es, él tiene dos padres que son dos grosos en lo suyo, Ana Frenkel y Dickie James, y me imagino el nene de chico, estimulado con un montón de cosas, decís, bueno, pero lo estás estimulando en tantas disciplinas. ¿Cuál de todas va a elegir? Todas. Todas a la vez. Es un genio. Es un performer absoluto. No se dan una idea de lo que es el espectáculo que hizo, superador, pero de todos los que hizo hasta este momento, y yo creo que si vas a ver a alguien en Argentina y querés ver un gran espectáculo, es ir a ver a Louta. Es una locura. Vi imágenes tuyas y de otros asistentes, me sorprendió enormemente el nivel de los bailarines. Ah, bueno, eso es... Un ni, pero muy arriba. Todo tiene una coreografía muy arriba. Él tiene el escenario que está decorado como el living de un departamento. De ahí parten, pero en un momento, como el tinglado es cuadrado, es casi más cuadrado que rectangular, en un momento se abre un escenario por un costado y él aparece ahí bailando. En otro momento entra como en una cinta de correr, pero gigante, ancha, colgado a un arnés, cantando, bailando sobre eso, la cinta andando y él jugando con eso. Yo creo que lo que le dio su educación es el sin límite, el todo se puede hacer, porque si vos pensás lo que fue de la guarda a nivel estético, fue rupturista total, es gente corriendo por paredes hacia arriba, después se replicó en la apertura de Juegos Olímpicos para la Juventud en el Obelisco y donde sea, pero la primera vez que lo viste fue, te rompió la cabeza y él parte de esa base, de todo se puede hacer. Hay un momento que es tremendo, que es que termina una canción, tiene muchas canciones que las canta con el público y se arma un clima. Ah, una ayer te vi o no sé, tiene varias. Sí, sí. Te coma la peli. Él se emociona muchísimo, como que se frena todo, empieza a sonar una música incidental, unas cortinas recubren todo el lugar y entra una ballena gigante colgada del cielo, pero una ballena gigante. Sí, la metieron en el Lollapalooza también. Grande como este, como este estudio, con dos chabones adentro moviéndola y una fiesta con todo el mundo bailando, papelitos, una locura. Es una locura, un genio, un genio. Es una fiesta. Un genio, Louta. De hecho, terminó y arrancó una fiesta propiamente. Sí, 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 pero él canta bien, baila bien. Es maravilloso el show que hizo Louta. Un capo, un capo Louta. Le mandamos un abrazo enorme y felicitación por este cierre de fin de año. Lo vi el día de Taylor Swift y me dijo, estoy reservado, tengo que hacer algo más antes del fin de año. Ahí lo hizo. Bueno, ya metió dos cónex y esto, no sé, metió un par de cosas también que vale la pena destacar. También estuvo el show de Tan Biónica en su gira Despedida Eterna porque ya metió cuatro estadios y River fue el quinto y ahora están en Estados Unidos. Me escribí con Bambi y van a ser Punta del Este y Mar del Plata. Creo que van a meter Costa Atlántica. No sé cuándo termina la gira con un chano hablando a corazón abierto. Es imposible no ponerte un poco en modo pastor. Me parece que cuando tenés una cancha de River llena y cinco estadios seguidos hay algo que querés agradecer y hablar desde lo más profundo. Te pone un poco en ese lugar. Se lo vio frágil, vulnerable, tocado. Todo lo que sabemos de él, pero afrontando desde ese lugar, no tratando de venderte otra cosa. Muy apoyado en Bambi, muy apoyado en la banda, muy apoyado en los invitados. Me parece que es absolutamente estéril evaluar su caudal de voz. Digo, él está ahí y eso es un montón. Y él dice, aparte, yo sé que ustedes saben lo que viví, lo que me pasó, si volviera a vivir. Hay algo de despedida, no solo de una banda, sino de alguien que sabe que estuvo caminando por la cornisa. Bueno, tuvo un trasplante, tuvo una situación muy complicada, una cosa increíble que transformaba un show de música, de música pop, acaso de los más grandes shows de la historia de la música pop, en un evento épico, porque los invitados, aparte, o sea, sube Miranda, sube Abel Pintos, sube Nicky Nicole, sube Airbag, para mí el momento de la noche con Pato Sardelli totalmente basado. Toca un poco, ¿no? No, no se puede creer. Y aparte, a un público que le gusta un poco más la guitarra que al que llenó dos ríos para ver a Duki, pero tampoco es tan guitarrero el chabón disfrazado de Axel Rojas. Sí, sí, pela, pela, muy bien. Ese estilo es impresionante. En el momento de Abel Pintos también fue muy bueno. En el momento de Nicky Nicole, no sé cuáles fueron los problemas, pero salió muy mal. Salió muy mal y ella salió a hablar en redes, pidió disculpas, no sé, o explicó, o justificó por qué salió tan mal. Pero todo son anécdotas dentro de una noche que fue medio épica. Así que celebramos este momento y este cierre. Y le mandamos un abrazo grande a Chano. Enorme, enorme. A Chano y a Bambi. Por supuesto que son dos grandes personas y todo lo que tiene que ver con lo que fue el proceso de recuperación de Chano hasta donde llegamos. Inclusive me acuerdo de la nota que hicimos con Bambi que hablamos un poquito ahí y debería volver también y que ahí no sé, qué sé yo, y se ve que ya lo tenía cocinado y todavía no lo podía decir. Hasta este momento de absoluta gracia y emoción me parece que es recontra merecido, recontra merecido. Me pone muy contento. La verdad me resulta muy emocionante que le pase esto a un pibe que la pasó tan mal y que tiene tanto para dar. Estuvo muy bien y fue un cierre. Y con este tema también estiraron un poco una despedida que también fue muy emotiva. Yo viajé a Córdoba porque tenía que trabajar vinculado a la Copa de la Liga. ¿Ubicas la Copa de la Liga? Sí, sí, sí. Es el segundo campeonato del año donde se arman dos zonas de 13, de 14 equipos porque hay 28. ¿Hay 28? Sí, sí, sí. Sí, son 28. Bueno, una cosa increíble. Ya me marí. Porque en la B son 37, ¿no? Increíble, sí, 37 son en la B nacional. Es como diputados y senadores, ¿viste? Ah, no. Y si me tomás, creo que te nombro 10 equipos de la B nacional o 15. No sé, porque, digamos, Riestra está en primera. Imagina, hay muchos que crees que están en la C y están en la B nacional, etc. Bueno, Godoy Cruz había jugado con Banfield, ganó Godoy Cruz. Platense había jugado con Huracán, ganó Platense. Platense y Godoy Cruz definieron una tanda de penales y todos los partidos por penales, menos River Belgrano, desde cuartos de final, todos. River le ganó a Belgrano y Central le ganó a Racing. Central empató con River y fueron a penales también. River erró los cuatro penales, una cosa increíble. No puedo entender que un equipo erre cuatro penales. No, yo no sabía si decían. Fatou Brown atajó tres, digamos, erró uno, erró el de Lanzini. Los otros fueron a méritos del arquero. Sobre todo en el de Palavecino, que decidió quedar separado en el medio. Y en el de Piti Martínez, que voló espectacular. Fatou Brown. El primero es un genio. ¿Lo escuchaste cómo explicó los penales? No, 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 no. Es un genio. Es un tipo que habla con total... Sos vos explicando los penales. Digo, viste, el jugador tiene mil casete. Es un chabón totalmente identificado, salió de Central. Es como, es una especie de héroe para los hinchas de Central. Pero además dice, yo tengo el papelito anotado donde van a patear. Pero en el momento ahí hay intuición. Yo decido si le doy bola al papelito o no. Para el vecino dije, me quedo parado. Total, atajé el primero. ¿Quién me va a putear? Claro, obvio. Excelente. Me quedé parado y me la clavo a un costado. No me va a decir nadie nada. Porque ya atajé uno. Y se quedó parado y lo atajó. Y todo lo explica así, con esa naturalidad. Es que yo tengo la sensación que en mi cabeza Fatura Brown está hace 30 años. Para mí vino Lanari y Fatura Brown. Para mí es así, Central. Y el lomo de Fatura Brown, en una época de futbolistas tiktokeros, como todos tuneados, todos trabados, tiene su sobrepeso, lo que sea. O no es un tipo fit, pero es un arquerazo. Es un arquerazo que la rompió y fue la figura. Está bueno que sea central platense. Me gusta que pase eso. Me gustan los equipos. No hubieras preferido River, platense. Bueno, está bien. Pero eso es una cuestión más personal. Yo también, independiente, me hubiera gustado. Y River siempre lo mismo. Juega mejor que el rival, pero no... Domina, pero no juega bien. Juega mejor, pero no lo alcanza. Tiene más, pero no es más. No sé, no genera tantas situaciones. Tiene un plantel con problemas, evidentemente. Internos. Le sobran jugadores en muchos de los puestos. Decisiones difíciles para tomar de acá en adelante, para de Micheles y el grupo técnico. Que uno supone que sí, porque le firmaron tres años. Supone que va a seguir. Salió campeón y... En modo maternal me aniquiló Lanzini. Dije, no. Que lo tiró a cualquier lado. Ay, sí, no. Sí, encima fue al banco, entró un ratito y bueno, terminó. Puede fallar, puede fallar. El penado a cualquier lado. El fin de semana que viene, el sábado, debe haber una final en Santiago del Estero. Todo es rarísimo. Va a ser calor. ¿Calorón? 30.000 grados. ¿Qué va a ser eso? Yo no fui nunca al mar de ciudades. No, 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 no. Y me dijeron, Luciana Rubinska me dijo, amo el calor, me encanta el calor, pero no sabés lo que es. No, 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 debe ser terrible. No, no, a mí que me encanta el calor, no podía estar, o sea. Y bueno, ahí te podés ir a las termas. Te podés ir a las termas de Río Hondo, al hotel. Andá a un hotel con pileta. Tenés que, tienen que parar adentro de la pileta. El hotel al que iba nuestro compañero Guido. Guido, que hoy confirmó que va a ir, que va a ir de nuevo. Que le daban helados. Vi el momento que, de primera marca, dijo, helados de primera marca. Yo fui a ese hotel con un Martín Fierro del Interior. Me crucé a Luteral por ahí. Sí, estamos en la época Martín Fierro del Interior, Martín Fierro Digital, Martín Fierro Internacional. Y a dos Martín Fierro del Interior es como la mejor experiencia de todas, absolutamente de todas. Y la pileta esa es una pileta maravillosa. Espectacular. Y tiene termas adentro del hotel. Bueno, excelente. Sí, sí, pileta, pileta caliente, pileta aislada, pileta caliente, pileta aislada, pileta que no anda. Viste que siempre hay un que no anda. Esta no. Claro, esta no. Esta no. Bueno. Esta sí, esta no. Bueno, estamos bien, ¿no? Venimos con un buen fin de semana, ¿no? Estamos arriba, sí. Comimos gracias a lo de Jesús, la Malvequería, hoy sin carne. Es un homenaje a Clemente, pero qué rico todo. Gracias. Porque es el templo de la carne y el vinito también. Tu pedido a cualquiera de las cuatro sucursales. Palermo, Belgrano, Caballito, Barrio Norte, arroba lo de Jesús, arroba lo de Jesús de Libri, arroba la Malvequería. ¿Qué temperatura? 27 grados, 2 para dar la bienvenida a Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde, queridos amigos. Aquí estamos, aquí estaremos, chequeando lo que pasa en nuestro querido país en un verano que ya arranca. Por más que geográficamente y meteorológicamente arranque el 21 de diciembre, aquí estamos arrancando el virano de Todo Pasa y por un año más. Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Bueno son mis sentimientos, por eso resuenan mis versos, con regañar en ganas, celebrar la vida con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de más, es con la radio a todos.